A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 16 de segunda de Pedro, capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor invitó a Pedro, Jacobo y Juan a subir a un monte con Él, sus vidas cambiaron para siempre por lo que vieron y escucharon. Cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, quedaron atónitos ante el deslumbrante despliegue de su gloria. Su rostro brillaba como el sol. Sus ropas se volvieron de un color blanco refulgente, y una nube brillante los cubrió a todos. Entonces oyeron una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero años más tarde, cuando Pedro describió esta asombrosa experiencia en una carta a los creyentes, pudo decir que sabía que había algo aún más grande, la palabra profética más segura. Por eso, el mensaje que Pedro recibió en el monte es también el más importante para nosotros. Oigamos al Señor Jesús. Hoy el Señor nos habla por medio de Su palabra. Aunque muchas personas confían en sus propias experiencias para guiarse, la Biblia es la voz de Dios. Es una lámpara que brilla en la oscuridad y nos muestra la verdad. Cualquier mensaje que no esté de acuerdo con la Biblia es falso. ¡Qué bendición tener un estándar tan seguro! La palabra de Dios merece nuestra atención por encima de todo lo demás.